Hubo muchísimas obras, sobre todo la obra del centro histórico, una obra muy importante donde se envisieron arriba de los 90 millones de pesos para transformar el centro histórico en ese, embellecerlo más que nada, pues ahora ya muy apto para la cuestión turística. Obras muy importantes como ahorita la que se está desarrollando en Agua Verde, en el tema de la laguna de oxidación, se hizo mucha vialidad también ahí en Agua Verde, se hicieron alrededor de 4 o 5 calles ahí en Agua Verde, no se diga, pues también una carretera que se inició allá en Chametla, rumbo al Mahahual, obras muy importantes que se han hecho a lo largo y ancho del estado y no se diga quién es Rosario. Yo creo que a Sinaloa le ha ido muy bien o le fue muy bien en esta administración en cuanto a obra pública se refiere, obra en todos los rincones del estado, de todo tipo, en el tema de salud se hizo muchísimo en esta administración, con el Hospital General de Mazatlán, el General de Culiacán, el nuevo pediático en Culiacán, un nuevo centro de salud, se hicieron dos centros muy importantes como es el de autismo y el de ciegos y débiles visuales que también ya están en operaciones, ha sido de mucho beneficio, se hizo mucho revestimiento de canales que ahorita en este momento ya están dando mucho, pues mucho fruto ya que no se diga ese gran programa que hubo de pavimentación, donde se hicieron más de 1.400 calles pavimentadas con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.